quepex con chihuah estamos en minecraft y permítanme tantito y no me digas y esta estoy a mi agua pérenme tantito chale ok 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 ya era de rapido era de rapido mi agua que así no no me siento bien para hacer vídeos creo que todo está bien si vuelvo probando 1 2 3 1 2 3 bueno bueno si quien habla ok este estamos en minecraft ya había dicho eso y ya les había enseñado mi jardincito en el capítulo en el capítulo en el especial de 500 suscriptores y un pequeño jardín aquí este tengo así como que es una zona del herrero o algo así una especie así me falta un cofre pero no tengo idea dónde dónde o cómo ponerlo creo que lo pondré aquí aquí arribita o acá arriba acá arriba no es que no sería chido o acá abajo no sé puede ser aquí abajo no sé no tengo ni idea este después lo voy a ir mejorando no sé que debería estar más grande pero después arreglo eso además desde aquí les puedo dar bien chido ah ya sé por qué no aparecen se me hacía muy raro ahora sí van a aparecer bueno bueno en este capítulo no que más este la puerta del capítulo anterior ya llegó a los likes de queridos hay algo aquí no nada así que voy a tomar lo que sería una espada ya la tengo un pico un hacha un hacha por qué no una pala por si encuentro tierra un arco y unas flechas antorchas y leche por si me encuentro alguna araña de esas venenosas y mi armadura vamos a ponernos unos pantalones normales este casco este casco un pechero bueno un pechero bueno ahí esté y me faltan las botas estas estas ni modo tendrán que ser estas que raro me veo que raro me veo si o no de por si ni tengo skin después me haré uno no hay prisa pero que raro me veo jeje no estoy a la moda voy todo fachoso ok vamos eje no ya sé más fácil por acá eh por dónde era ah por allá turururu turururu oh miren hay un arquero mejor me voy bajando por por aquí aquí dentro nunca me han aparecido mobs y no creo que me aparezca nunca wow ay canijo sentime senti cosa senti cochito cuál era la otra la puerta cuál era puerta puerta no esta no era cuál era oh miren les voy a mostrar los cambios que se han hecho miren esta parte esta es la de el pasillo de sin la sin salida miren cómo la he arreglado he tenido muchas broncas con esto me he caído varias veces a la lava hasta ahí miren esto lo puse yo porque me he caído varias veces vamos vamos bajando aquí tenemos otra bonita vista allá hay oro allá hay hay hierro aquí hay redstone otra bonita vista miren aquí esta que 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 espero que no aparezca nadie bueno aquí tenemos otra creadora de piedra labrada ya ya y pues ya se iría para acá hacia acá y ahí estaría que hacen estas escaleras aquí pero ahí está no le he podido dar buen diseño a esto todavía porque pues como que vengo falta de ideas un creeper se va a quemar se quemó se quemó se quemó ok ya tenemos unas escaleras que por ahora no llevan a ninguna parte más que aquí que escucho zombies ya 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 basta de esto vamos a ver dónde está la puerta que tienen que abrir dónde está es esta no arquería 8 likes y no ha llegado bueno no sé si han llegado la verdad ah es esta que feo suena eso es esta arena boom likes 5 y creo que ahí llegó hasta los 6 likes y ya voy a quitar la puerta por dios tengo esto 21 arena boom likes 5 ok de eso no me lo tengo que olvidar ábrete sesamo ok me parece que no hay nada hay que poner velas aquí y aquí y aquí para que no me aparezca nadie que bonito ya tenemos dos vistas uy y ahora el letrero ese no es el letrero jaja que 21 arena eh creo que era esta era con mayúsculas no si no como era a ver boom así likes 5 si no después lo correjo eso no va así likes 5 ahí está tarararan tarararan ahora a lo que venimos a picar tiempo tiempo iiii ya se que no me traje las patatas patatas no tenemos esto pecs ok eso es todo por acá oh hongos jaja vieron como quité ese hongo lo vieron o no lo vieron ok tan 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 no hay nada aquí de por sí vamos a picar esto y aquí y aquí y aquí bueno pues una camas al parecer llegamos a un camino sin salida que mal plano bueno no hay que no hay que hacerlo nada aburrido esto desde aquí pero vamos a acabar un poco de tierra a ver si encuentro algo nada piedra 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 arena arena tierra 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 piedra 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 bueno vamos a picar así ya venga para acá tierrita puedo comer los hongos y pero necesito un plato a ver vamos a picar así ya ay pfff no pues si eh worales hola arquero pum pum ya vieron aquí está el creeper si lo ven que pecs alguien me pegó o que ok ok aquí estamos en peligro me puedo caer que es eso que hace un pollo ahí mira como aparecen pollos aquí ahí están nos abrimos camino para que el video no se tenga aburrido ojo otro camino bien porque por aquí yo vi un creeper no ahí está el señor creeper y yo me estoy muriendo oh oh otro vete de aquí uff ok vengan por acá listo uy bueno este nakamas de una vez les informo este ahorita me están pidiendo bueno este espereme espereme no 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 aléjate 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 de mi aléjate eso eso ahí quédate ahí quédate y bestia se cayó este algunos de ustedes me han estado pidiendo pues me han aconsejado que que pues jugara en servidores como sky skyblocks o ese tipo de cosas no como era skywars skywars si este y bueno les voy a confesar algo ya lo he dicho en los comentarios se los he contestado este no me gusta no soy muy fan de servers la neta no me gusta mucho así jugar en servers pero este bueno por ustedes que quieren ahora sí que para para convivir un poco con ustedes jugar con ustedes lo que sea minecraft este ya estoy ya me están convenciendo de que pues si este me meto un servidor no premium porque tengo el pirateado este pero por ahora no puedo nada más les voy a decir por qué ahorita pokemon reloaded me tiene como que como que con una soga al cuello porque ya duró un buen pokemon reloaded no me esperaba que durara tanto ya cuantos capítulos y pues la verdad ahorita no puedo mover mucho lo que sería el canal hasta terminar pokemon reloaded ya le estoy tratando de avanzar un poco más rápido pero por ahora no puedo moverme mucho uy que pex así que en cuanto termine pokemon reloaded este voy a entrar a unos servidores que me están aconsejando no premiums y pues ahí no ahí podemos echarle la partida no tararara ahí hay un zombie ok más camino más camino por recorrer escucho a una araña vamos a hacer esto como les dije más interesante vamos a ver a ver si me llego a topar con algo con pared yo lo que escucho son no no te pases güero donde quien me esta arqueando se cayó el muy imbécil a ver vamos a picar para allá a ver si encontramos algo así que nada más este en cuanto termine pokemon reloaded el canal va a tener un poco más de movilidad no voy a dejar de jugar pokemon tengo algunas ideas para el pokemon reloaded todavía pero lo que sería la campaña ya le quiero dar fin a ver vamos a picar un rato turururu en la camas este uy ahí esta otro pollo que hacen los pollos aquí a ver díganme son así como que random para cuando se aparezca algún mini zombie para que el mini zombie lo monte o que? porque que haces ahí pollo? que haces ahí? no lo se muy bonito mi mapa no? esta muy bonito no? y mientras pues si alguno de ustedes esta interesado en entrar conmigo a este mapa con mucho gusto en la camas están invitados porque no es solo mi mapa es el de ustedes también turururu tun 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 así que no camas que no les de pena si es que quieren este pues aquí hacemos un video aquí en minecraft este jugando con algún subscriptor no tengo nada en contra de eso no hay o nada más que hago un tunel a lo bestia a lo vil bestia a ver si me voy para allá encuentro arena Bueno, la buena noticia es de que estoy encontrando mucho hierro Y bueno, este sí, pues Porque sí he jugado con suscriptores Aunque no lo crean, pero no Solo ha sido en... ¿Cómo se llama? En Digimon Master Online Hasta ahorita el último capítulo que he subido Este, ha sido de... Donde jugué con un suscriptor Así que por si no me creían esto de que los... Están invitados aquí a mi mapa No sé, me pueden ayudar a... Pues a explorar lo que es la cueva O hacemos algún minijuego O me ayudan en alguna construcción, cosas así, ¿no? O jugamos en la arena Este... Pues ahí lo que a ambos se nos ocurra, ¿vale? No vengo ahorita como que con ganas de conversar Uy ¿Por qué? Es que me da pena decírselos Bueno, lo voy a decir, ya A la fregada No tiene como hace 10 minutos Que vomité Y tengo un sabor de boca horrible Iba a ir al dentista A que me arrancaran dos de mis muelas Y pues ya no Ya me cancelaron La dentista me canceló la cita Y pues... Tristemente, pues ya no fui Y en ese momento, pues... Vomité No sé por qué Pero vomité Voy a regresar Porque necesito... Necesito... Algo de comer Voy a regresar Epa ¡No! Carne de zombie Aunque sea Ahí está Así sobrevive a uno Vamos a subir a la superficie Así que nada más Lo vuelvo a repetir No se preocupen Adelante Si quieren salir En uno de mis videos de Minecraft Pues adelante Con mucho gusto aquí Ahí vemos Cómo Cómo hacemos el video Y todo eso No se preocupen Puede ser este... Pues que hablemos a través de Skype O simplemente Pues que estén aquí Ayudándome Ya... Ahora sí que me voy a comunicar con ustedes Por la vieja técnica de la escritura Y... Necesito comida ¿Dónde están las patatas? Ahí está ¡Listo! ¡Listo! Ojojo ¿Qué hay por aquí? A ver Ya vieron que por esta parte Ya no aparece ningún mob Un mini zombie ¿Qué puedo hacer? ¿No hay alguna bruja? Quiero matar una bruja por ahí A ver No hay ninguna ¿Qué onda ustedes? ¿Qué onda ustedes? Mira se están besando Ven abrázame Y el otro ni lo pela No, no te quiero Bueno está bien Me largo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Acerquense! 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 O... Especificaciones O requisitos O reglas Sería esta Nada de troleos Por favor Nada de troleos Como por ejemplo Que me vayan a llegar aquí Con una... Con un mechero Y pum Me lo vayan a prender Si alguno de ustedes Llega a hacer eso Empezaré a pensarlo Dos veces En cuestión de invitarlos ¿Vale? Este... ¡Otra! Nada de abrir las puertas Nada de abrir Las puertas Que están todavía cerradas Ni siquiera Echarle un ojito Nada de eso Creepers a la goma Corre ¿Cómo llegaste tú aquí? Ok ¿Está bien iluminado aquí? ¿Cómo llegó ese zombie aquí? No debió aparecer Uy, bueno Otra regla Otra regla Ah, sí Pues... Respetar todas las construcciones ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, bueno Déjenme matar ese creeper Me pone nervioso Oye, un esqueleto ¡No, pásate! Digo ¿Miren eso? Defendiendo la casa Bueno, la guarida Porque no es casa Mi casa es una casa del árbol Que no he terminado para nada ¿Quién más me está barqueando? Vete la goma, creeper Ay, güero Otra regla Vamos a ver Vamos a empezar a pensar en las reglas Ya puse esas Ahora Espero que no hayan visto el pixel art ¿Qué es para el... Ah, el siguiente especial va a ser de mil suscriptores, eh Por si se lo preguntaban Otra cosa Pues creo que por ahora Esas son todas Uy, güero Es que escucho zombies por doquier ¡Maldita raya! ¡Ah! ¡Corran! ¡Corran! Desgraciadas ¿Por qué estás morada? ¡Qué pecs! ¿Cómo aparecieron ahí arriba? A ver, lo bueno es que tengo varios caminos para el techo Aquí hay otra desgraciada ¡Maldita! ¡Toma! ¡Wow! Mi casa no es tan segura Bueno, mi guarida no es tan segura Como yo creí ¡Ese tiene un! ¿Vieron? ¡Tiene una espada! ¡De hierro! ¡Dale! ¡Dale chido! ¡Eso, eso, eso! ¿La soltó? No, ¿verdad? ¿No la soltó? ¡Bruto! Me caí ¡Ay, güero! ¡Son un buen! ¡Espérense! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo! ¡Ay, corre! ¡Espérense, espérense, espérense! ¡Quémense, zombies! ¡Quémense! Necesito una espada A ver, el zombie este Dejó su espada Miren, ahí está mi caballo Está en libertad, eh ¿Eh? ¿Eh? Naturaleza ¡Ah, dejen de agarrar mis cosas! ¡Sí! Creo que se agarraron mi pechero ¡Ah, guasarañas! ¿Se ponen más agresivas aquí o qué? A ver, un pal... ¡Ah! ¡No exploten, hijos! A ver ¡Corre, corre, 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 corre! Necesito un arco, un arco Aquí estaba mi arco Luego me dice que estos cuates lo tomaron Ok, esa araña ya no me va a hacer nada Arco, 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 arco Espero que sí tengo flechas Sí tengo flechas Se agarró mi casco, el mendigo ¡Ahí están! Ok, parece que las arañas ya no me van a hacer nada ¡Muere, desgraciada! ¡Muere! ¡Muere! Ahí está Ah, y este, por ejemplo Ahorita tengo... Ahorita que está como el tema de la isla Se me ha ocurrido... ¿Por qué? ¿Por qué están así? ¿Y esto qué significa? ¿Son más agresivas o qué? ¡Mendiga! Me volvió a matar a esa araña No creo que ahorita me ha ganado Tomé mi espada Sí, aquí está ¡Wow! Tiempo ¡Ay! Yo pensé que era el pollo Que era mi pollito este No Está bulledo Espéreme, espéreme Ahí está Se me había buggeado esa araña Mis champiñones También este También este Me pueden ayudar a recolectar este ¿Cómo se dice? Materiales Y algún... Algunos juegos que tengo así como que en mente Pueden ser dos Y así hacemos una competencia A ver quién gana Y tranquilos Nada más Este Que... Que este También pienso hacer este Como una especie de ¿Ya tengo todo lo que tenía? Sí Ya tengo todo lo que tenía Ahí está ¡Ah! ¡Diablos! Sí había visto ese creeper Pero pensé que no me había pelado Este... Se me ocurren algunos Así como una especie de minijuego Así como para dos Este... Dos de ustedes Y así supervisar el juego Y cosas así Y pues que quede en la historia Con un bonito No tengo ahorita Pero un bonito letrero Y por aquí pienso Construir una especie de torre Donde... Pues vengan Los nombres De los... Miren Lo voy a hacer así Fíjense Fíjense Esta es mi idea Échenle Échenle Fíjense Déjenme Conseguir madera Por aquí tengo madera Ok Aquí tengo una No creo que necesito dos Vamos a llevarnos todo esto Tengo que hacer un cofre Ay A ver este Y uno de estos Órale Cámara Vas Ahí está Listo Vamos a hacer primero un cofre Si me cuesta trabajo Hacer un crafteo Es porque Mi... Mi botón es... Está fallando y mucho Ya ven Ok la canción Con ustedes Órale Ahí está Miren Sería algo así Con esas piedras Sería algo así Miren Ponemos esto aquí Este es solo un ejemplo Para el modelo Esa piedra no iba ahí Patatas Ponemos el cofre aquí Y en este cofre Lo que vamos a poner Es un libro Un libro Así es Todo este espacio Para un... Un simple libro Y aquí voy a poner un cartel Que venga con el nombre Del... De la cama Ya sea el nombre de su... Bueno de su cuenta de YouTube O de su nombre personal O algún apodo que él quiera poner Y aquí un libro Describiendo pues Que actividades se realizaron Este... En el video Va a ser algo así Ahora sí como que La torre del pixel art No vean el pixel art Por cierto Como la torre del pixel art Pero De ustedes Nakamas Será de ustedes De los que vayan entrando De los... Pues que participen aquí En la serie de Minecraft ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Uy! Y pues como les dije Prontamente Habrá este... Ah, en vez de lava Decidí poner agua Ahí tengo un basurero Por cierto ¿Por qué no tengo las... Y las botas Ya valieron gorro ¿Verdad? No, no, no A ver Creo que todavía Las puedo recuperar Las botas A ver Morí aquí No, creo que no Puedo recuperar Las botas Pero bueno Tengo otra espada Vamos a... Con los esqueletos Vamos con los esqueletos ¡Wiii! Llegué aquí Ahí está Es por allá Tantos caminos Yo me confundo Solito Miren, todavía faltan Estas puertas Por abrir Estas son las que no Deben de abrir Ustedes Herobrine Herobrine Ah, no Es un esqueleto No tengo nada Aquí está Mi bonito Mi bonita trampa De esqueletos Para experiencia infinita Aquí tengo En los cofres Vamos a llevarnos Estas botas Ahí está Arcos Aquí debería poner Una especie De puerta A ver Ponemos esto Cámara Listo No hay que ponernos Románticos Ah, aquí está El mineral De hierro Pensé que lo había Perdido Ahí está Bueno, lo que Ahí caben Ahí caben Los esqueletos Voy por Creo que aquí dejé Uno No tiene Por aquí Alguno que lo haya Dejado con carbón Tampoco Tengo carbón Pero no lo quería Utilizar Ni modo Ni modo Para el mineral De hierro Oh, sí Cuantos esqueletitos Mueran Mueran Esqueletitos Mueran 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 No te salgas De la trampa Mingo Listo Y pues como yo Ya les he dicho Antes Este Como yo Yo he dicho Antes Un canal De youtube Este Va creciendo No solo Con el talento O las habilidades Del youtuber Sino Sino También Ustedes Se ven Involucrados Porque Ustedes Son Ahora Amigos con derechos Amigos con derechos Como quieran decirlo Este Y pues Ahora si que un youtuber Los necesita Ustedes No que más Y por eso Me gustaría hacer Este Convivir con ustedes No solo leyendo Por ejemplo Lo que es en twitch El chat Si no Que estén Aquí mismo Aquí Orale Yo se que Algunos ahorita Están regresando De la escuela Así que pues Si alguien quiere Nos podemos Poner de acuerdo Si hay muchos Invitados Puedo Ah Miren Esto es lo que no me gusta Que se vea tierra Si hay muchos Invitados Así que bueno Que quieran Entrar a la serie De minecraft Podemos Como ya les dije Hacer un retito Si ustedes quieren Un juego Pues Créanme Que me gustaría Darles así Premios Bien chidos Pero el problema Es de que Todavía soy un youtuber Muy pequeño Y no No puedo hacer eso Por más que yo quiera Así que El único premio Que les puedo dar Es que queden En la historia En el video Y Como Ahí Como que una estatua En el letrero En el letrero A ver Que tardaron Llegaron tarde Tardaron un buen Tardaron muchísimo Sé que puedo hacer Que se mueran Más rápido De un golpe En a camas Yo lo sé Pero en ese momento Cuando hice esta cosa No calcule bien La altura De esta Trampa Así que Pues Se mueren Como de Creo que Nada más Les baja Como Dos corazones Que me han dado Nada útil Perfecto Perfecto Y esto Este cofre Vamos a ponerlo En un lugar bonito Ahí está Oh si abre Y bueno Aunque no lo dije En el especial De 500 suscriptores Quería decirlo ahí Pero se me acaba de olvidar Y se me acaba de olvidar Una imagen Para Para ese especial Es una imagen Que viene Pues Que comprueba Que ya llegamos A los 500 suscriptores Y se me olvidó Pero aquí mismo Les quiero Quiero Decir lo que No dije en el especial Que pues Me alegra mucho Haber llegado a los 500 suscriptores Estoy orgulloso de eso Ya que llegué Sin necesidad De ir a A spamear Mi canal A otros canales De YouTube De No estar Molestando A los grandes YouTubers Por ejemplo Que he visto En varios comentarios Que dicen Este Oye Puedes recomendar mi canal Puedes verlo Espero que te guste Y si es así Etcétera 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 No les voy a mentir Si he mandado mensaje Con Acapón Pero no así como Oye Me recomiendas Etcétera Etcétera Sino que Pues Para que lo vean Nada más así Para que lo vean No sé Entró esa Ansia Si lo vio Que bueno Y si no También que bueno Pero me alegra Que estoy creciendo Gracias a lo que serían Los videos Y no a estarme Por ahí Spameando Y diciendo Te invito a que pases A mi canal Te vas a divertir Etcétera 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 Este Muchos juegos Dinámicas Y todo eso Que siempre se ven En varios comentarios Tengo una Tengo una Pichera Bueno Eso es lo que les quería comentar Nakamas Casi Como Como no hubo Nada bueno En lo que sería La cueva Las buenas Puertas Son estas Nakamas Son estas Que lamentablemente Por mi torpeza Y por mi codicia Le puse Que 50 likes O sea Voy a llegar A 50 likes Cuando tenga Como 2000 No Cuando tenga Como 10.000 Suscriptores Voy a llegar A 50 likes O sea No manche Miren Esa puerta Son las buenas Las que creo Que van a llevar A cosas chidas No Come Esta también Todas las que tienen Likes Grandes Como 60 likes 80 likes Creo que hay uno Que le puse 90 likes En esta por ejemplo También 81 likes O sea Que me pasó En ese momento Pues no lo voy a cambiar Si ya sé Que debería cambiarlo Pero no Así se va a quedar Aquí pues Desmovi la puerta Estas Que son De 90 De 20 De 20 likes Son las puertas Que creo Que llevan A más acción Porque esta Todavía sigue siendo Una cueva Sin explorar El 100% Se tardan En caer Arqueros Están difícil Por el amor Del cielo Estas flechas Les dan estilo A lo que sería La trampa De arquero Si o no Si o no Nakamas Al hierro Si es cierto Y pues Nada más Les pediría Lo que sería Respeto Para Ah si Esta es otra cosa Otra regla Nakamas Otra regla Muy importante Por favor Préstenme Atención Ahorita Ya casi Desapareció Lo que fue La crisis Del niño Rata Ya al menos Yo ya no he escuchado Así de que Ah niño Rata Que niño Rata Que Etcétera Etcétera Quiero que Por favor Si no se Digamos Entra aquí Un niño De 8 años Que aunque no lo crean Hasta niños de 8 años Ya saben mucho De minecraft Creo que hay niños De 8 años Que saben mucho Más que yo Y por favor Quiero que Por favor A todos los que Aparezcan en mi canal Este Se respeten Entre ustedes Nakamas Tanto Digamos Entran 3 Digamos Entran aquí 3 al mapa Quiero que Por favor Lo respeten A todos Quiero que Por favor Este Los que ven El video Respeten A los que Van entrando No quiero Ver comentarios De que niño Rata De que Mejor Estudia Cosas así Comentarios Típicos Que aparecen Contra los niños Rata Etc No quiero Ese tipo De comentarios Este Tampoco quiero Que se sientan Mis faroles Aquí ustedes Quiero que sea Una buena Convivencia Como lo ha sido Hasta hoy Vale Nakamas Esas son Mis condiciones Si es que Van a entrar Aquí Y si es que Se va a seguir Con la dinámica De Pues invitarlos A ustedes Y ya pues Prontamente Haré Lo que Sería No es que No me gusta Skywars He visto Que hay un juego Que se llama Pizza Ese se ve Más interesante Hay una Donde Escapas Del dragón He visto Juegos así Pero es que Skywars Como que Nah Andame la Pero ya se verán Nakamas Poder 3 Ok Me va bien Esta cosa Ya está a punto De romperse Y bueno Nakamas Creo que ya hablé Demasiado Ya duró mucho Este video Creo que Este fue como Más tipo De Darme opinión Mientras juego Minecraft A lo vil Idiota Miren Este es de 10 Ya 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 Es que No veo Creo que Tengo que echarme Creo que Ahí hay Algo No Se ve como Una esquina Saliendo Son 10 likes Y bueno Este hay unos Que O sea Son poquitos Pero parece Que el video No está muy bueno Como para No ganarse Esos likes Pero bueno No me desanimo Por eso Nakamas Si llega A esas likes Es porque Me lo merezco Y si no Es porque Estoy re menso Y tengo que mejorar Apoño limpio Ahí está Bueno Creo que Eso es todo Lo que yo Quería decir Los que Les quería Comentar Y voy a Voy a hacer Esto también Es más Hasta en esto Ustedes están Cooperando También Hay videos Donde Algun Uno de ustedes Pone el nombre El título De la serie Bueno De De lo que fue El capítulo Creo que el primero Fue Hengworth Pero si Este Aquí mismo Ya lo habrán visto Seguramente En el nombre Que el primer Comentario Elige El nombre De De este Capítulo Y la única Condición Es Que no sea Un hombre Troll A menos Que sea Muy necesario El nombre Troll Y no quiero Que sea un Hombre A lo Imbécil Piénselo Bien Acá Y por favor Vean Perfectamente Lo que sería El video Para que den Un buen Título También Chalalala Chalalala No Nakamas Les digo Que Pues aquí Este canal Es de Mío Y de Ustedes Así es Como Tiene que ser Ya Ya Ahora Si Ya Nakamas Perdón Ya Ahora Si me Despido Si queda Otra cosa Por decir Pues lo diré Después Vamos a quitar A los esqueletos Ya me cansaron Bueno Nakamas Yo me despido Sai Sai Sayonara